Es una estrella, se quiere que le diga. Te digo, Cami, nosotras habíamos estado hablando antes de irnos al corte sobre el tema de los signos, la importancia, cómo conquistar uno, y ahora nuestras líneas están explotando, porque la gente se puso en contacto al 351-859-0858 y hay muchos mensajes. Está también su club de fans. Ah, tengo club de fans. Tiene club de fans, Camila. Ah, mirá, hay gente que está realmente... Y le mandamos a Camila que nos dedique C-90. Ay, no te la puedo diré. ¿No conoces C-90? Ale, buscate C-90, por favor, si tenés ganas, ¿no, querido director? Me dice que no. Claro, claro. Bueno, entonces, el señor director artístico de la radio es una canción que habla de la C-90, de la moto. Eso, nada más. C-90, C-90, nada. Discúlpeme, perdona. Bueno, Ale tiene un pensamiento un poquito más allá de lo que es C-90. Ay, lo juntas, que no... No, no da explicaciones, que la gente se descuente del otro lado. C-90, nos quedamos con la moto, ¿no? Milusa, dice. ¿La conoces, Milusa? Sí, sí, una amiga que adoro, Milusa. Saludos. Hola, chicas. Gracias, gracias, gracias por el tema de Shakira. Me encanta. Bueno, el agradecimiento es a Alejandro. Hace mucho que no escuchaba este tema. Soy Iván y nos dicen por acá. A mí también me encantó, Ale, gracias. Sí. Estamos con Emma escuchando la radio. Vamos, Flavia, nos dicen por acá. Y nos mandan corazón. Sí. Un beso para Emma, entonces. Seguimos... Yo realmente estoy contenta. Están explotando las líneas de comunicación. Yo pensé que porque estabas conmigo, claro. Por tú. Porque estoy con usted. Porque estoy... Porque estoy con Ale. Un saludo a toda la banda en especial a Cami, que esta noche la rompemos, ¿viste? Que yo te dije... En tu horóscopo ya te lo anuncié. En tu horóscopo. De parte de los chicos de la Bignoteca te mandan un beso por este lado. No, me muero de amor. Igual Ale ya... Tenemos sed. Sí, sí, sí. Me empieza a mandar el buen día. Claro, porque Isaias Goldman, el especialista, nos puso el aire en el lado del estudio. Alejandro, que está del otro lado, lo tiene apagado hoy el aire. Entonces tiene sed. Así que los amigos de la Bignoteca los invitamos. No se les pasa un mangue. Me encanta, me encanta. Pero te digo que me lo voy a tomar todo yo esta noche. Ah, sí. A las gaseosas. Ah, jugos. Jugos. No dejes tanto de espacio entre una canción. No, no, no. Y la gente piensa mal. No, no, no. Horóscopo de Camila, dicen por acá. Opa. Ah. ¿Lo leo? ¿Usted quiere que se lo lea? Sí, se puede leer. Sí, se lo leo. Horóscopo de Camila. Esta es una noche que se la va a pegar en la pera. Ay, te me toca, papi. Recuerde llegar bien a su hogar. No se olvide de ir al after. Siempre lleve cuestiones necesarias en su cartera. La va a pasar bomba. Ay, qué lindo horóscopo. Yo creo en ese. Sí, es el mejor que mía. Es el mejor horóscopo de Flavia. A ver qué nos dice por acá. Esta es una noche que se presenta con sorpresas. Si viaja, recuerda hacerlo con equipo de mate. No olvide el célula, va a pasar bomba. Ni vida en perfil. ¿Qué crean? Flavia la matera, tranquila, la pasa divino. Camila se la pega, la pera, va a hacer todo. Vamos, todavía. La pasa. Qué lindo, qué lindo. Gracias, gente. Qué hermosa, qué hermosa que es la audiencia. La verdad que es la realidad. No vamos a mentir. Tenemos también mensajitos de audio porque la gente, nos gusta escuchar, ¿eh? Sí. Nos gusta que nos manden la voz porque recuerden que es viernes de lo que se te cante. A ver qué nos dicen por acá. ¿Qué tal a la gente? Ahora después de Pulso les habla Hugo Remisero. Bueno, les comento. Hola, Hugo. Que todavía sigue la asamblea del Corredor 70. Acá en el barrio Colonia Lola, que afecta también a Voz de Empalme, primero de mayo, zona de Villa Bojero, San Vicente, que mucha precaución a la gente. Muchísimas gracias para que pasen este aviso. Qué genio. Muchísimas gracias, Hugo, querido, por darnos esta info. Y acá hay otro audio sin chequear. ¿Usted dice? Ahí va. Esta vez. Hola, Flacia. Hola, Cami. Lindo programa que están haciendo, extrañando la coqui. Pero, ¿qué le pasa, Oliva? A mí se le que es viernes. Oliva, es viernes. ¿Cuánta fiesta? Ahí está. La gente dice, Oliva, no sea hortiva. Bueno, pero la gente, ¿por qué no ve el carisma que desborda? Nuestro pulpo. Desde el otro lado de la cari. Nuestro pulpo, Paul. Cami, acá Norbert nos dice, soy de Acuario. De Acuario, bueno. Enero, arena y sol. Tú, 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 nos dice Norbert. Y también nos van pidiendo. Adrián nos dice, quiero Aries. Así que yo te voy a tirar Aries. Usted, Cami, váyame buscando el otro. Porque también es importante no solamente hablar de los signos, sino principalmente de qué manera conquistamos a la gente. A ver, Cami. Vamos con Acuario para Norbert. Uy, Norbert. No. ¿Qué pasó, papá? No estarán en su mejor momento. Y es que, por diferentes motivos, los Acuarios se van a sentir un tanto tensos y descontentos con la vida. Pará, pará, me hace mal la canción. Sin embargo, ojo, hay un sin embargo. Sí. Debemos decirles que, si continúan con esta forma de ser, la vida no les mejorará en nada. Por lo que es esencial que busquen razones que les hagan apreciar más todo lo que tienen. Ahí está. Por desgracia. Ay, mamá. ¿Qué pasó? Las parejas no podrán ayudarle mucho, ya que es de lo que más posible este negativismo tienen los Acuarios. Ay, no. Estoy mal, estoy mal. No hay que usar a la pareja como apoyo, pero sí les viene bien recurrir a la familia. Así que, Norbert, si estás un poco bajón, busca algo que te ponga bien contento, escuchar la coca, salirte fin de semana. Es tú, no te apoyas en tu pareja. Ojo, bueno, no sé cómo te quiero contar. No, pero es parte de la familia. Qué bárbaro, Camila está un fallo. No, digo así, viste, no estás tipo banco. Claro, no te apoyas de esa forma, ni tampoco emocionalmente, porque no, no, la verdad. No te va a hacer ir mucho, pero la familia siempre al pie. Sí, me encanta. Nos pedían Aries también por este lado. Empieza el buen tiempo, y los de Aries tienen las cosas muy claras, señoras y señores. Llega un buen momento para ellos, pues podrán volver a disfrutar el sol, los deportes, la naturaleza, tal y como les gusta a ellos. Y si no disfrutás el sol con esta sucursal del infierno, que tenemos 50 grados de calor, no sé qué decirte. Este fin de semana, atento con esto, tomen nota, será uno de los más intensos de estos nativos, y es que van a sentir con muchas ganas de hacer cosas, y los amigos van a estar a su lado. Amigos, 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 y los amigos también, aprovechan la onda de Aries, vamos, voy a buscar a mi amigo ariano. Liria y Camila se encaravanan todos, chicos. Yo así es. Sí, sí, yo digo eso, yo digo eso. Sí, sí, dale, dale. Vamos, vamos a empezar musiquita. Coqui Ramírez está en PLX.